Bienvenidos al estudio, hoy día nos vamos al Bowling con Katana Studio Bienvenidos al estudio, soy José Aljovin y en estos videos pues estamos hablando de diseño Así que si eres diseñador no olvides suscribirte, darle like Para poder seguir ahí cada uno de los videos Ok, el video prometido, la tabla que hicimos en el estudio Obviamente tiene el mensaje de toda la vida y sobre el diseño sintetiza las dos mascotas Que tuvimos yo y mi esposa que criamos juntos, cosas de gatos La tabla es 7.5 pulgadas de ancho, es bien delgadita porque en el 2001 se salía a montar así Pero también sacamos en medida 8 que es lo estándar, lo que todo el mundo está usando para poder hacer flats Y como detalle chévere viene de colores por la otra cara Esta cosa El día viernes nos fuimos a jugar Bowling con Katana Studio, otro estudio Kids Friendly Fue un momento de relax más que de competencia Y al final me di cuenta de que no puedo ver a los otros estudios como una competencia Y al final todos estamos intentando mejorar la disciplina y cada uno lo está haciendo desde su lugar Me quedo con las ganas de más bien organizar otras salidas Con otros estudios y tener un tiempo de compartir, conversar No solo sobre temas de diseño sino sobre aspectos de gestión, aspectos personales Así que si de pronto tienes un estudio y te gustaría organizar una salida ahí entre los dos estudios Escribe, mándame un inbox, cuéntame un poco la historia de tu estudio Y organicemos pues a ver una junta, puede hacer un billar o lentamente salir a comer Espero que este video te haya gustado, te haya divertido y te haya inspirado No dejes de trabajar duro y tenga un genial día Si quieres ver más sobre Katana, tengo un video oculto en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!